En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios hermanos, en Cristo nuestro Señor. Hoy, víspera de la Inmaculada, vamos a unas palabritas sobre la Nuestra Santa Padre. Tenemos la suerte de ser hijos de España, y ser hijos de España, de esta patria grande, como no ha habido otra, de esta nación, que por donde ha pasado, ha llevado la luz de Cristo por todos los sitios, de esta patria, nuestra patria, que ha hecho católicos todos los pueblos que se cruzaron con ella. Estemos contentos de ser de España, porque España, que nombre es bonito España, ¿cuánto significado tiene esta palabra España? ¿Cuánto vida, cuánto héroe, cuánto de nuestros mayores? Solamente luchaban por la verdad, por la religión. Y en este caso, por nuestra Santa Patrona, la Virgen Inmaculada, la vocación de las más preciosas que hay. Recordad que no hace mucho tiempo, y yo recuerdo, cuando a mi casa iba el médico, porque había un familiar enfermo, no llamaba en el pueblo a la aldaba, sino que decía desde la puerta, ¡Ave María Purísima! Y mi madre y compañía contestaban, sin pecado concebida. No hace tanto, yo no tengo 120 años todavía, casi. Entonces, dados cuenta, ¡qué hermoso! ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida. Y también recuerdo, mi madre, cuando me vestía, con mis 2, 3, 4 años, cuando yo tuviese un poquito de memoria, no me acuerdo, al cambiarme la ropita, la camiseta, lo que fuera, iba diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Yo no sé si entendía mucho o no entendía nada, pero me iba quedando dentro. Pero, la pureza, el candor, ¡qué hermoso! Esas madres, no hace tanto. Imaginad los 100 años antes o 200, era todo, todo era en torno a la verdad, en torno a la Virgen, en torno al bien. Pues bien, recordad también que para subir a las cátedras de las universidades de España, exigían el juramento inmaculista. Exigían que juraran defender la inocuada concepción, si no, no podían ser maestros. Catedráticos de las universidades de España, ni de Salamanca, ni de ninguna de las nuestras, de las más antiguas del mundo que han sido. Alcada de Nárez, juramento inmaculista. Es impresionante cómo luchaban. En aquellos tiempos, la conversación era sobre religión, sobre cosas de Dios, de la Virgen. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Por esta España nuestra, que llevó la fe a tantos millones de personas y a tantas almas, que gracias a nuestros mayores, tantas naciones hablan español y tantas naciones alaban a Dios en español. Nuestra Santa Patrona, la Virgen Inmaculada, nos quiere decir hoy, pues, unas cositas. ¿Y qué nos quiere decir? Que si ella no gobierna en España, si ella no manda en España, si ella no da la luz a los españoles, España está muerta. También recordad que tenemos el privilegio de, no tenemos, ¿no?, pero celebrar de azul mañana. Los curas, las parroquias que tienen casuía azul, su privilegio para los pueblos de España, entre ellos Argentina, etc. De vestirse de azul. ¿Por qué? Porque es la que más defendido la Inmaculada Concepción. Porque el dogma fue proclamado en 1854. Pero hasta entonces, pues, no estaba dogmático. Pero, se mataban por demostrar que la Virgen María era Inmaculada. Es que, ¿en qué cabeza cabe? Que si una persona pudiese elegir a su madre, no la haría la más hermosa, la más linda, la más buena, la más todo. Pues Jesús puede elegir, la única persona divina que pudo elegir a su madre. Y no ves, si la pudiese hacer Inmaculada limpia sin pegar al original, sería un Dios malo, ¿no? Como decían, si es Dios, si no la hace Inmaculada, es que no es Dios. ¿Cómo no va a quedar a su madre limpia sin pecado original? Entonces, ¿qué privilegio más grande? La Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Madre nuestra, que nos la ha dado como patrona. Pues vamos a darle muchas gracias a esta Madre y Señora de nuestros ejércitos, Señora de nuestra patria, Señora de nuestro pueblo. Pero, sin ella no somos nada, le vamos a pedir que España, Dios lo quisiera, estos tiempos ya son los últimos, que España volviera a ser de ella. Por lo menos que un grupo de españoles quede todavía, que la ama, que da su vida por ella. Y entre ellos, ojalá estemos nosotros, porque ella es, se lo merece todo, es la reina, es todo. Bueno, estaban en una pasión, en España hacen pasiones preciosas de teatro de la pasión de Cristo, ¿no? Tenemos Cervera, tenemos Olesa de Montserrat, tenemos Parraguera, tenemos ciudades de Cataluña, que hacen unas pasiones perfectas, preciosas, únicas. Y son gente del pueblo, ¿eh? Gente del pueblo que ensayan y hacen cosas maravillosas. Tienen una fama universal en todo el mundo. Bueno, estaban un día representando la pasión en una ciudad de estas, en teatros monumentales allí en Semana Santa, y llega la escena de Judas. Entonces, el demonio es muy listo. El demonio a Judas, ¿qué le hace? Le quita el miedo, le quita la vergüenza, le quita todo, y le dice, entrega a Jesús. Que al fin y al cabo es un, 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 se lo merece. Que no ha sido bueno, lo que sé. El demonio le engaña a Judas. Y Judas, Judas, lo comete. Después, el demonio es muy listo. Cuando ya cometió el delito de entregar a Cristo, ¿qué hace el demonio? Le restituye toda la vergüenza, le restituye la verdad y le pone la conciencia. Nos ha pasado todo el igual, ¿eh? El demonio cuando hay que hacer un pecado, cuando alguien le quiere que haga un pecado, le quita todo, no es grave, no es malo, al fin y al cabo no pasa nada, etcétera, etcétera. La persona lo comete. Cuando lo ha hecho, te da la vuelta, qué mal lo has hecho, qué malo has sido, ese es un criminal, para que te desesperes. El demonio siempre lo hace así. Pues a Judas le hace lo mismo. Cuando ya Judas se da cuenta de lo que ha hecho, no se arrepintió porque se desesperó. La desesperación no es arrepentimiento. Y empieza a correr por allí, a desesperarse, va corriendo al monte. Los demonios le persiguen allí. Y entonces la niña que estaba con su madre viviendo la pasión, se le acerca a la vida a su madre, mamá, mamá. Le dice un espacito, ¿qué hijo? Le dice, ¿por qué no va a ver a la Virgen? Ahí está todo. Qué hermoso, qué grande, ¿no? ¿Por qué no va a ver a la Virgen? Era imposible. No podía ser. Judas estaba desesperado. Pero cualquier persona que hasta el momento más grave que haya, va a ver a la Virgen, acude a la Virgen, está seguro que recupera la paz, recupera la salvación y empieza a vivir de nuevo. No entretengo mucho, solamente este pequeño caso también muy bonito, que viene a cuento con la Virgen, por lo que ocurrió. Un día cualquiera, en un hospital, en un hospital, tiene que operar una niña pequeña, unos 5 años por él. Una operación que no es grave, pero la tiene que operar. ¿Qué pasa? Entonces está el equipo de médicos, y está la niña ya en la mesa de operaciones, pero la niña 5 años no sabe lo que va a pasar. Entonces la dicen, el médico, mucha dulzura, la enfermera, a las que era los ojitos, que te tienes que dormir, para que no viera que la iban a pinchar. Entonces la niña muy despierta dice, yo no cero los ojitos, que cero los ojitos, que tienes que dormir, pero si no son horas de dormir, que es de día que voy a dormir, que tienes que dormir, cero los ojitos, se van impacientando los médicos. Cierran los ojitos, tienes que cerrarlos, tienes que dormirte ahora. ¿Verdad que sí? Que yo no cero los ojitos, pero... Y ha habido tanta insistencia, dice, bueno, bueno, pero yo nunca me voy a dormir sin rezar. Y dice, no me dijo, pues reza. ¡Reza! Entonces aquí vienen los grandes. Las niñas se levantan con el pijama ese blanco que te ponen para mirarte, se ponen de rodilla en la mesa de operaciones, juntan las manitas, Dios te salve, María, el de nadie te gracia. De un ángel rezando las Tres a la María. Bien. El tipo de médico de la enfermera, tiene ahí que se le salen los ojos. Es un espectáculo precioso, ¿eh? Cinco años. Cuando acaba, se tupa otra vez y dice, ahora sí, ahora ya puedo hacer el ojo y me voy a dormir, ahora sí. Es una elección para todos. En esto que el médico principal, el que la va a operar, se pone tan muy nervioso. Está muy nervioso, le sale una lágrima, le dice al segundo médico y dice, opérala tú, que yo no puedo. Yo no puedo operarla. Algo muy bien, se lo merece tan bien. Me voy. Le dice, ¿qué pasaron? ¿Dónde se fue este médico de categoría? No tengo nombres ni tengo datos ahora. Pues se fue a la capilla. Fue a la capilla, se tiró delante del Santísimo, empezó a llorar y a pedir perdón a Dios, porque se había dado cuenta de que había gastado su vida inútilmente y que a una niña de cinco años le había dado la luz que Dios existe, que la Virgen María está ahí. Se había dado cuenta de todo, una conversión, un médico católico excelente, por el ejemplo de esta niña rezando las tres alemarías, la Virgen Inmaculada. Daros cuenta del poder del ejemplo, daros cuenta del poder, de lo que podemos arrastrar. Por eso no tengáis miedo, y nos da mucho miedo, ¿eh? Cuando salimos a la calle por medio de la mañana, qué hermoso es santiguarse. No miréis al mismo sitio, porque si me veis no lo hacéis. Podéis haberle visto al otro, que me ve, lo hace así, no vale. El que me nega delante de Dios, entonces, qué hermoso es, que o veas santiguarse. Algunos dirán, mía sea tonto, y otros dirán, recordamos a Dios, recordamos el cielo, recordamos todo. Y veamos a otros santiguarse ahí de casa, o cuando estás en el restaurante, o si comes en un sitio, en un bar o algo, al comer estás todo rodeado. O hay que ir hacia la santiguarse. Pues santiguarse. ¿Qué te da tanto miedo? Dios, el demonio es tan malo, que nos pone vergüenza en las cosas buenas. Pero luego, para decir cosas malas, o para chillar, o para, yo que sé, escupir a uno, te quita la vergüenza. Eso sí que nos atrevemos. Y para hacer las cosas buenas, como una vergüenza mala, no tenemos vergüenza. Podemos estar sabrando un alma solamente, por santiguarnos. Cualquier detalle que hagamos. Pues, mis queridos hermanos, un día más, vamos a tener la Santa Misa, la estamos teniendo, y Cristo viene aquí de nuevo, a ofrecerse por nosotros, por este mundo. Vamos a aprovecharlo, que sea la mejor Misa vivida de nuestra vida, mañana celebrarlo en grande, aquí tenéis en casa una inmaculada, celebrarlo fuerte, en nuestra Santa Patrona, de la fiesta más hermosa del año, y que se note que somos hijos de ella, que se note que somos hijos de tan buena madre, de esta Virgen Inmaculada, pura, sana, coronaria, de verdad. Y con esto acabó. Solamente, Juan Dan Escott, un teólogo franciscano, que está enterrado en Colonia, de Alemania, entonces, este hizo una, una fórmula muy bonita, perdón, dijo, Dios podía hacerlo, hacerle inmaculada, debía hacerlo, hacerle inmaculada, luego lo hizo, o quid ergo de quid reches, o quid de quid ergo reches, poco de hacerlo, debía hacerlo, luego lo hizo. Y esa es nuestra madre inmaculada. En 1854, la fiesta grande, el Pío Nove, la focama, ese dogma, que fue casi el último, el último dogma de la Iglesia, ha sido, 1950, Pío XII, la asunción, nuestra madre a los cielos, la Santísima Virgen María, a partir de ahí, ya no ha habido ningún dogma más, se hablaba de que la querían poner dogma, medianera de todas las gracias, no hace falta que, que hagan dogma, sabemos que es verdad, todas las gracias, viene por María, todo pasa por María, y sin ella, no se salva a ella, el camino más corto, pero a Jesús, la Virgen María, ella nos lleva de la mano, cuijémonos bajo ese manto inmaculado, no nos soltemos nunca de él, estemos siempre ahí debajo, en ese manto azul precioso, que recuerda el cielo y el mar, que todo lo creó para ella, nuestro Dios, y con esta madre no haya miedo, que nos tiene que salvar, pero no nos soltemos de ella, que sin ella, que es la barrera, no podremos salvarnos, ella es la casi todopoderosa, porque Dios es la madre de Dios, la hija de Dios Padre, y la esposa de Dios Espíritu Santo, y eso es lo que os deseo, que viváis y moráis, moráis con ella a vuestro lado, con ese manto inmaculado, yo siempre hago una medalla de ella, la vocación que queráis, inmaculada, la milagrosa que queráis, no la quitéis nunca, y con ella estaremos siempre, en buen punto, estaremos a puerto seguro, que ella, nos dé la fuerza, nos dé la fe, nos dé la alegría santa, para seguir caminando, por este valle de lágrimas, que cada día que pasa, un día menos, para llegar a la verdad, y eso es lo que deseo, y eso es lo que pido para vosotros, mucha fuerza, mucha paz, mucha amableidad, y mucha alegría, un cristiano no puede estar triste nunca, nos pase lo que nos pase, señor, cuando haces cinco minutos, te lo ofrezco, es muy difícil a veces, mantener alegría, pero un cristiano no puede estar triste nunca, siempre sonriendo, siempre amando, siempre haciendo bien, por donde pasemos, y merecerá la pena nuestra vida, porque si no, pues haremos un valle de lágrimas aquí, y otro en otro barrio, porque el que aquí es un desgraciado, que no ama, va a ser un desgraciado eterno, el que aquí vive feliz, y ama a Dios y a lo demás, va a ser un feliz eterno, porque va todo unido, y es muy fácil hacerlo, como es fácil, si amamos a la Virgen, lo hace todo, vamos a la cabra de Nueva Jerusalén, vámonos, que Cristo nos está esperando, va a bajar aquí a esta altar, se va a ofrecer por nosotros, vivámosle con amor, vivámosla con devoción, y pidamos mucho ahora, a esta Madre bendita, patrona nuestra, y agradezcámosla mucho, todo lo que hace, cada momento en nuestra vida, seamos muy agradecidos, a esta Virgen bendita, pero muy agradecida, la Virgen Inmaculada, bendita sea siempre, bendita sea, Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.